Ocho novelas y un diario en lengua extranjera conforman la colección del Bicentenario, un novedoso compilatorio de obras literarias cuyo contexto histórico es el proceso de independencia del Perú, en el cual se abordan diversos aspectos de las gestas heroicas de aquellos tiempos, pero además una mirada reveladora y más íntima de los personajes trascendentes de dicho proceso histórico. Comencé a indagar sobre las cartas de José de San Martín, a Bolívar, Ramón Castilla, entre otras. Y entre esas indagaciones me encontré con una carta muy peculiar en la cual Castilla, luego de haber entablado amistad con don José de San Martín, le hace un pedido para mí muy peculiar. Le dice, usted debería considerar devolver los dos trofeos de la patria que se llevó. Usted se llevó el estandarte con el cual Pizarro ingresó al Tahuantinsuyo para conquistarlo y el acta de canonización de Santa Rosa de Lima. Entonces cuando yo leí ese pedido dije, acá hay una historia que contar. Me puse a buscar la carta de respuesta a San Martín y como no la encontraba, dije, acá hay una novela para hacer. La carta tiene que ser el leitmotiv, el motivo de mi historia. Cuando comencé a escribir la novela, me di con la sorpresa de que tal vez había otros autores de mi generación, gente de entre 30 y 40 y tantos años, estuvieran interesados también en algún tema vinculado con la independencia. Alguna historia ambientada en el Real Felipe, alguna historia de Bolívar atravesando los Andes. Y comencé a contactar autores de mi generación. Las novelas humanizan a estos personajes y los ponen en el contexto de la sociedad en la cual estaban, con sus complejidades, sus intimidades. Y entonces las novelas, cada una de ellas, así como el diario, intentan mostrarnos una forma de Perú que se está forjando entre fracturas muy complejas, entre mestizos, indígenas, realistas, patriotas y demás. Entonces la mirada es una mirada bastante irónica por momentos, es una mirada no chauvinista tampoco, pero es una mirada crítica muy saludable, porque nos permite dar una comprensión muy amplia de un periodo que todavía sigue siendo motivo de estudio. El aroma de la disidencia. Es una novela de amor ambientada en Huancayo, en 1824, entre la batalla de Junín y la batalla de Ayacucho. Y en este ínterim ocurre una historia de amor, una historia de corazones rotos. La novela además tiene bastantes ingredientes médicos, protomédicos, muy antiguos, de botica antigua, pero también algo de esoterismo y bastante culinaria, bastante gastronomía de la época. Es una novela rica, digamos, en el aspecto antropológico, pero sobre todo es una novela con un gran pretexto sentimental que es el amor. Simón Bolívar aparece aquí como aparece Lamar, como aparece Sucre, pero todos ellos de refilón, ellos forman parte del enmarcado. Bolívar aquí no aparece como el héroe que todos creemos, Bolívar aparece como el verdadero dictador que fue y con todas las tropelías que hizo. La novela se llama El año del Ajaruay. Ajaruay es el nombre que lleva la langosta, este insecto que se aparece hasta en el apocalipsis, que a veces llega y arrasa con los cultivos y nos deja en el peor de los hambres, o en la peor de las hambrunas. El niño ve llegar a... este es un niño que pasta ovejas en las punas de Huancabelica, entre Huancabelica y Huancayo, y es un niño que no tiene mano y por lo tanto es inútil para las guerras, por eso mismo nadie se lo lleva para pelear. Y desde esas punas él ve pasar al ejército realista derrotado camino al Cusco y luego ve pasar también al ejército libertador que está camino a Ayacucho a ganar la última batalla por la independencia. Entonces este niño es testigo de ambos dramas y desde su punto y estratégicamente ubicado nos cuenta la historia de cómo el virrey La Serna llega a Huancayo con sus cuatro mil soldados y para poder alimentar a semejante cantidad de gente empieza a saquear las haciendas que había en aquella época en las afueras de Huancayo. Y el niño lo compara con la langosta, que estos cuatro mil soldados llegan y empiezan a saquear, él lo compara con la langosta y por eso le pusimos el año de la jarguaya, esta pequeña historia. José Ramón Rodil en el Real Felipe, en el último territorio en tierra libre, en tierra firme libre que se libera de España, el último territorio que resistió fue el Real Felipe. Y la historia va sobre Rodil que era un tipo fiel, fanático, que no iba jamás a aceptar la capitulación de Ayacucho, lo tuvieron que traicionar para que la acepten. El personaje me pareció interesante porque cuando regresa a España forma parte del gobierno, participa en más guerras, también había peleado contra Napoleón antes, entonces dije a mí este personaje da para ir más allá. Entonces también ve otros aspectos de la vida de Rodil. Bueno, yo me invento algunos también, por ahí. Empecé a escribirla terminando el Mundial más o menos en agosto y habría acabado en seis, siete meses, más o menos. Fue algo que me dediqué, ¿no? Me dediqué a eso, investigué y escribí, traté de escribir todos los días. A mí realmente me entretuve mucho haciendo la novela, eso significó un reto también para mí. Basil Hall era un capitán de la Armada Británica y el libro que elegimos para la colección se llama Extractos de un diario, los viajes por las costas de Perú, Chile y México en los años 1820 a 1822. Y de estos extractos hemos elegido las partes que corresponden a la independencia del Perú, porque Basil Hall estuvo en Lima cuando se declaró la independencia. Empecé a investigar sobre este viajero, porque había viajado por todo el mundo, y me pareció una maravilla porque es la visión de alguien de fuera que no tiene los prejuicios y la forma de ver el mundo que tendríamos los que nacimos en Perú o en nuestros países de América del Sur. Y es muy descriptivo y entonces te deja ver las cosas de una manera desapasionada, lo cual te brinda luces para poder mirar en retrospectiva el proceso de la independencia, la sociedad peruana y los peruanos en general de esa época. Cuando él llegó todavía no se había declarado la independencia, entonces se reunió con la gente importante española, después cuando llegó San Martín se reunió con San Martín y te describe no solo lo que dicen, lo que cuentan, sino su forma de ver de cómo actúan las personas, cómo se relacionan entre ellos, y nos presenta un San Martín muy muy distinto del que hemos conocido. Las obras que forman parte de la colección del Bicentenario serán publicadas en nuestro país una por una entre octubre y noviembre del 2016, pero también serán llevadas al mercado de industrias culturales del sur a realizarse en Colombia en el mes de octubre, en donde representarán al Perú y se verán las opciones de difundir esta interesante serie de libros a otras partes del continente.